Música Amigos de Japón, un saludo muy afectuoso desde México, Distrito Federal en la oficina donde hay muchas portadas tanto del Japón como de los Estados Unidos y de México y yo espero que este próximo 27 de noviembre me honren con su presencia en Depomar donde Tiger Mask y un servidor van a estar firmando todos y tomándose las fotografías con ustedes espero que me honren con su presencia, su amigo Milmasca les manda un saludo muy afectuoso y al mismo tiempo por ahí los espero, muchas gracias Música